¡Hola amiguitos! Bienvenidos a los juegos de Dani Llevan. Hoy vamos a jugar a Bob Esponja. Nos quedamos en el cubo de cebo. ¿Verdad? Sí. ¡Ahora mía, qué memoria, chaval! Creo que vamos al laboratorio de Plankton. ¿Sí? Sí. ¡Flashka! Está preparado Bob Esponja. Listo. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. ¿A quién nos pillamos de compañero? Yo creo que... Era Marí. ¡Ah! ¡A Calamardo! ¡Que hay una señal! ¡Hay una señal de Calamardo! Pues, Calamardo... Sí. ¿Qué? Vale. Calamardo creaba plataformas con las medusas y detecta las espátulas cercanas. ¿Vale? Pues no nos va a servir para nada, pero cómo está. Seguro que nos sigue. Esto ya lo hemos hecho, pero no hemos pillado ninguna espátula. Así que, con la ayuda de Calamardo, a ver si las encontramos, ¿no? ¡No! ¡Uy, casi! Menos mal que Calamardo no cuenta. Allá vamos. Que se muere. Calamardo va volando. ¡Boing! Salto y... ¡Uy! 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 Toma en el cabezón le hemos dado, ¿eh? Atención. ¡Uh! Vale. Salto da doble. Las kaplas. Está cantando, es que está ahí. ¡Ay, hay una arriba! Es verdad. ¿Y cómo se pilla? ¡Mia! ¿Cómo se puede pillar? Hay que ir por ahí. Tengo una idea. Espera ahí. ¡Ay! No se puede. No, pero es que... ...ir por ahí no puedes saltar. Vale. Un momento. ¿Qué pasa? Tal, ir por ahí no puedes saltar. ¡Uy! Toma ya. ¿No ves? Hemos pillado una espátula, ¿eh? Atención. Ahora, otra vez. ¿Ahora? Toma. Hemos roto la plataforma. Ah, pues vamos bien, ¿no? Ahora sí que estás en el lado. Toma patata. 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 Patata total. Venga. ¿Qué tal lo hacimos? Patata total. ¡Ah! ¿Salto? ¡Ah, un perro! ¡No, no, 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 no! ¡Venga esto! Nos hemos caído. El perrete nos ha mirado y ha dicho, ¿no? Lo estáis haciendo mal, ¿eh? Sí. Arriba y patata. ¡Uh! ¡Ah! Golpe, golpe. ¡Uh! ¡Ah! ¡Salto! ¡Salto! Atención al salto, ¿eh? ¡Uh! ¡Poing! ¡Poing! Cabeza, cabeza. Patata. ¡Uh, chaval, que bien nos está aquí! ¡Eso ya la... Ahora, derrota a esos dos y se caen todos. Cuidado que nos ha detectado el robot, ¿eh? Bueno, pues salto y patada tiene que ser. ¡Plaska! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué fallo! Hemos caído como unos caneros. ¡Ponales a esos dos primeros y se caen todos! ¡Plaska! Patada. ¡Uh! ¡Bien! ¿Salto? Pero no es necesario. ¡Ah, mira, 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 calamardo! Tenemos la señal de calamardo por aquí. ¡Ah! ¿Has visto? El poder de calamardo, chaval. Ah, lo que ha hecho calamardo es... Pues, toca la flauta y... Y pone a las medusas en su sitio. Sí. ¡Atención! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? Ahora nos dicen que por el otro lado. Pero... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Espátula! Toma ya, la hemos pillado. ¿Qué te parece? ¡Venga! ¡Destroza! ¡Rompemos! ¡Plan, plan, plan! ¡Hala! ¡Oigo! ¿Y ahora? Ahora es lo mismo. Ahora tenemos que seguir el camino. Que íbamos antes, ¿no? Sí. Vale. ¡Ah, qué bien! ¡Ay, que por aquí volvemos otra vez al mismo sitio de antes! ¡Ah! Tenemos que seguir por arriba, ¿no? Ah, no. Vale. Eso sería que ya... Nos vamos por este lado. Llegarías al techo. A ver, cuidado. Los rayos. Vamos, rápido, rápido. ¡No, no, no, no! ¡Uy! Casi nos caemos. Monedita. Atención. Tenemos que saltar ahí. Así que vamos para allá. ¡Venga! ¡Salto! ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¿A ese cómo le chuscamos? ¡Toma! Patada en el aire le hemos dado, ¿eh? Patada en el aire. En los morretis le hemos dado. A ver, vamos para allá. Salto. Vale. ¡Uh, qué rápido! ¡Uy, uy, uy! Cuidado, 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 cuidado. ¿Por ahí? Cuidado con el rayo ese, ¿eh? ¡Uh! ¡Madre mía! Aquí está la cosa... ¡Uy! Cuidado, cuidado. Casi caemos en el rayo. Atención. Salto ahora, rápido. ¡Rápido! Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. ¡Uh! Cuidado. Sí, pero hay que dar doble salto, creo, ¿eh? ¿O no? ¡Hala, no! Ah, no ha hecho falta. Vale, vale, vale. Guay. Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí. ¿Y ahora qué? ¿Que hay por ahí? Vamos por el otro lado, porque esas maneras ya las pillamos. Así que vamos por este lado. ¡Vamos! ¡Transformación! Es que si no están todos ellos... No, no se hemos transformado. ¡Eh! Ahí hay algo. Es del... Es del misterioso. Ahí hay algo. ¡Hay una espátula cerca! Está cerca. A ver, ¿dónde está la espátula? ¡Ay, mira! Lo de la masita. ¿Esa es la máquina? Sí. Ah, pues la espátula estará en este lado. ¡Mira, mira! ¡Va a hacer camino! A ver, ¿por ahí se puede ir? No. No. Vamos a seguir. Hay que ir por aquí. ¡Rasca! ¿No te vas a ir? ¡Ah! Aquí tenemos. Aquí tenemos. Somos miniaturas. Somos pequeñitos. ¡Ah! Vale, somos los minibobesponjas. ¡Uh! Por aquí no. Por aquí, por este lado. ¿Pero por qué levantan las manos? ¿Qué si hay hay rayos? Porque están contentos. Creo. Creo que tenemos que pasar por este lado, ¿no? ¡Hala! ¿Y cómo pasamos ahí? ¿Cómo pasamos ahí? ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo pasamos? Tenemos que darle a la palanca esa, pero no sé cómo. Y por aquí solo caemos pequeñitos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo se sube? ¡Hala, tío! ¡Ah! ¡No! Hay que lanzar uno. Creo que aquí hay que lanzar, ¿no? ¡Alguien sale! Se han caído todos. ¡Adiós, amigos! Aquí, 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 aquí. Por aquí. ¡Salto! ¡No! ¡Ay! ¿Y si saltamos y lanzamos? ¡Sí! Toma, era eso. Era salto y lanzamiento. ¡Sí! A ver. Lo que no vamos a hacer es subir. ¡Ah! Y aquí es donde necesitamos a... ¡Plankton! Es el ojo de Plankton, ese. ¿Habéis visto? Por eso yo creía que era Plankton. Pues no podemos seguir, así que tenemos que seguir nuestro camino. Bueno, pues tenemos otra espátula que no la podemos pillar. La pillaremos cuando... ¡No! Cuando pillemos a Plankton, tío. ¡Hombre! ¿Qué? No, mira, a lo mejor es por ahí. Tenemos... No, no, no. Tenemos que seguir nuestro camino ahora, que es por aquí. ¿Seguro que está por ahí? ¡Uy, casi! ¡Ay! Toma, salto, chaval. Vale, bajando. ¡Uh! Cuidado. Vale. Salto, salto, salto. ¡Uh! Cuidado con los rayitos, eh. Plasca, plasca, plasca. Toma ya. No le lo puedo creer que a los fabricantes no les haya ocurrido poner una escena de... de... ¡Hemos llegado! Hemos llegado. Bueno, sí que habíamos hecho este nivel, pero no habíamos pillado ninguna espátula y hemos pillado dos, eh. Porque nos hacía falta... Por eso la hemos repetido. ¡Calamardo! Seguimos, ¿vale? Toma ya. Plasca, plasca. Laboratorio de Plankton. Vamos a... Rescatemos la fórmula. ¿A quién pillamos? A Gary. ¿A Gary? ¿Pollemos a Gary? O a... Vale, va, venga. Y llamos a Gary, va. No sé si nos servirá Gary, pero va, vamos, venga. Allá vamos. De momento hay que romper aquí. Vale. ¿Pero qué hacía? ¿Gary podría... ¿Gary? Con eso... Sí. Gary usaba... Anda, mira, bajamos. ¡Ah! Patalón. Y ahora para el otro lado. Toma. Y ahora para este lado. Toma ya, plasca. ¡Rápido! ¡Ay va! Nos ha dado el rayo. Sí, cuidado el rayo. Ahora. Plasca, plasca, plasca. Bien, ahora sí. Ahora hemos ido a... Estamos por debajo. Salto y patada. ¿Qué ha dicho? ¡Eh, eh! Un robot. ¿Qué ha dicho? Rápido, rápido. Hay que irse. Hay que irse. ¡Uh! Que por ahí también puede ir. Salto y patada. Patada. ¡Uh, uh, uh! Atención. Rápido. ¡No, no, 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 no! Tenías que esperar hasta que se vaya. Sí, es verdad. Atención. Por aquí vamos bien. ¡Uh! Por ese lado no. Para el otro, para el otro. Vete, vete, vete. Se ha ido para el otro lado bien. Vale. ¿Pero qué dice... Salto y patada. Pero que dice Gary que hace una alarma. Gary, no sé qué ha hecho. ¿Ha hecho algo? Sí. Patadón, ¿eh? Aquí patadón. ¡Lasca! ¿Lo has salido? A ver, un momento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sí. Guau, hay que hacerlo rápido esto, ¿eh? Vale, atención. ¿Nos paramos? Mira, a Gary no le da la corriente, tío. Ya nosotros sí. Claro. Es que los personajes que usas no les da la corriente. Nos hemos convertido otra vez en enanitos. Ah, así podemos pasar por aquí abajo, ¿eh? Por aquí abajo, ¿no? ¡Ah! Sí, era por ahí. Toink. Salto. Salto. Eso no. ¡Uh! ¿Y ahora qué? Hay que pasar por ahí. ¡Hala, tío! ¿Y cómo pasamos por ahí? ¿Cómo pasan pequeños por ahí? ¿No? ¿No le podemos tirar un Bob Esponja? ¡Toma! No. Digo, a ver si le tiramos un Bob Esponja a Minnie. Uno se ha ido a la playa. No pasa nada. Le tiramos. Le hemos pegado en la oreja. ¡Ah! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Ya sé lo que hay que hacer! ¡Ya lo tengo! Hay que esperar a que pase y luego saltar. Pero ven a por nosotros. ¡Ah! ¡Uh! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Ya no nos puede hacer nada, vale! Ahora tenemos que tirar un enanito de estos para allá, ¿eh? Toma ya, plasca. ¿Qué te parece? Se ha pegado. ¿Eh? Yo tengo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Están pegados! Necesitamos más enanitos, ¿eh? Me pongo por ahí. Necesitamos más enanitos de refuerzo. Uy, no hay más. Uy, 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 uy. Que se nos pone la cosa complicada, ¿eh? ¡Eran anitos! A ver, atención. Una piedra. Tenemos que pasar por aquí. ¡Ah! ¡Ay! Que el enanito este no rompe nada. Pues tenemos que hacerlo con el grande. A ver. No sé si podremos. A ver. Con dos. ¡Ajá! Somos grandes otra vez. Ahora sí. Ahora sí que podemos romper el cofre. Toma ya, plasca. Vamos a pillar el tesoro. Seguimos. Seguimos, ¿eh? Atención. Salto. Esta parte ya es fácil, ¿eh? ¡Ah! Con la esponja normal esta parte ya es fácil. Aquí ya no somos enanitos y ya es fácil. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Pues casi. ¡Bien! Ahora sí. Ahora sí. Hemos pasado. Pero si pingamos... ¿Qué? A ver. ¿Y ahora qué? Uy, uy, uy. ¿Qué pasa aquí? Uy, uy, uy. Habrá que bajar, digo yo, ¿no? Aquí está el enanito. El enanito 3000. Pero por aquí hemos pasado ya, ¿no? ¿Sí? Ah, claro. Hemos pasado por abajo. ¡Ah! ¡Ah! Ahora vamos bien. Oye, no hemos pillado ni una espátula aún, ¿eh? A ver, atención. Un momento. ¡Ahora! Rápido. ¡Bien! ¡Cuidado! Vale, este lo hemos dado ya. Ahora hay que saltar. ¡Salt y patada! ¡Como ya! ¡Vale! ¡Uh! Mira, se ha quitado este y se ha puesto el otro. De energía. ¿Habéis visto? Sí. Salto, salto. ¿Por el aire? ¡Gari! Por fin. ¡Lo ves, te lo dije! ¿Y ahora qué? Te lo dije que sería necesario. Sí, 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 sí. Es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que... A ver, un momento. ¿Y cómo llegamos ahí? Algo cogiendo eso. A ver. Enganchándose ahí. No, pero no llegamos. No llegamos. No llegamos a engancharnos. A ver. A ver si de un salto podemos. No podemos. ¿Qué hay que hacer? No sé. A ver. Igual es hacer algo. Tenemos que hacer algo aquí. A ver. Oy, 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 oy. Esto se nos está poniendo un poco complicado, ¿eh? ¡Uh! Salto. ¡Corre! No te necesitamos hacer eso. Oy, oy, oy. A ver. Aquí hay mucha cosa que hacer, ¿eh? ¡Uy! Cuidado. Vale. Ahora ya no sabemos. ¿Y ahora qué? Oy, 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 oy. No hemos pillado ni una sola. Esto se nos está poniendo un poco complicado, ¿eh? A ver. Que ahora hay que hacer patada, ¿eh? ¡No! Le he dado patada. Vale. Ya le hemos dado. Venga. Madre mía, chaval. Toma. Los hemos electrocutado. Ahora. Vale. Guay. Ahora sí. Ahora lo tenemos, ¿eh? Ahora podemos pasar abajo porque ya no nos da la corriente. Guay. Guay. Y los bichos esos no nos dan... ¡Uh! Cuidado. Aquí hay que cambiar, ¿eh? Toma ya, chaval. ¿Y ahora qué? ¿Hay que ir por ahí? No. No. Las flechas te dicen para allá, chaval. ¿Ves la flecha? Que te dicen para acá, para acá. Aquí nos convertimos en enanitos otra vez. Lo que habíamos visto antes. Claro. Ahora es cuando hay que meterse por aquí abajo. ¡Ah! Pero es solo para... ¡Flaska! ¡Flaska! A ver. ¡Flaska! ¡Flaska! Vamos a pillar más enanitos. Por si acaso nos hacen falta. Más enanitos. Sí, la... A ver. Vale, vámonos corriendo. Eh, no puede pasar por ahí, así que... ¡Oigo! Ahora sí, venga. Madre mía, qué espátula más difícil. ¡Hala, tío! Ya es la última. O sea que fíjate, nos hemos perdido dos espátulas. ¡Qué difícil ha sido este nivel! Había una cosa de Gary y no la hemos hecho. Este nivel ha sido muy difícil, ¿eh? Lo de Gary no lo hemos hecho. ¡Ay, no podemos pasar! Sí. ¡Ah, sí, sí podemos! Vamos con este nivel, vamos. Atención. Estoy listo, estoy listo, estoy listo. Muy bien. No lo entiendo, Karen. Lo hemos intuitado todo. ¿Por qué no puedo abrir esta estúpida botella? ¿No pueden abrir la botella de la fórmula? Porque solo se puede abrir con amor, plantón. Y tienes que sostenerla en un ángulo concreto y agitarla. Pero sobre todo, amor. Cerebro esponja, ¿cómo has derrotado a mis primos y a mis terroríficas máquinas transformadoras? ¿Me estás diciendo que esas transformadoras de cosquillas eran tuyas? ¡Me encantan! ¿Qué? Pero pasé tanto tiempo fabricándolas, deberías estar suplicando clemencia. Vale, Plankton. Creo que tus planes han llegado todo lo lejos que podían. A partir de ahora me encargo yo. ¡Sí, destruyelo, mi esposa ordenador! ¡Acaba con él! Atención que nos enfrentamos a... ¡Karen! ¡Karen! ¡Vamos allá! ¡Karen, vas a caer en nuestras garras! ¡Venga, vamos allá! El primero aquí, ¿eh? ¡Atención! Toma ya, golpe. Golpe de electricidad. Golpe de electricidad es lo que hay que hacer para derrotar a Karen, ¿eh? ¿Habéis dado cuenta, no? ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Vamos bien, eh! Salto. Salto. ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Otro golpe de electricidad! ¡Bien! ¡La mitad le hemos quitado ya, la mitad, eh! ¡Salto! ¡Toink, toink! ¡Bien! ¡Has hecho yuppie! ¡Salto! ¡Arriba! ¡Ahora otra vez! ¡Otra vez! Golpe de electricidad. ¡Karen, te estamos dejando sequita, eh, amiga! ¡Patala! ¡Ah, nos queda uno, nos queda uno! ¡Nos queda uno! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Uy, ya se está! ¡Cuidado! ¡Se está enfadando mucho, eh! ¡Se está enfadando mucho, Karen! A ver, no fallemos en el salto. ¡Esto no es... ¿Verdad? ¡Vamos, tú puedes! ¡Salto y patada! ¡Toma! ¡Bien! ¡Hemos derrotado a Karen! ¡Hemos derrotado a Karen! ¡Plasca! ¿Qué te pones? ¿Ahora? ¡Eh! ¡Hemos derrotado a Karen, chicos! ¡Míramelo! ¡Lo has conseguido, chaval! ¡No te voy a despedir! Bien, gracias. ¡Gracias! ¡Oh, gracias, señor cangrejo! ¡Nunca te abandonaré! ¡Oh, pobre planto! ¡Eh! ¡Nos prometiste cangreburgues para todos al final! ¡Sí! ¿Cómo piensas al dar tu deuda? ¡Vale, no hagamos nada de lo que nos podamos arrepentir! ¿Está peleando Plankton? ¿Plankton con sus primos está peleando? ¿Y si te pillamos por la calle? ¡Otro tanto de lo mismo! ¡Buah, se han enfadado un montón! Bueno, nos vemos en la reunión familiar. ¿Por qué siempre me tiene que pasar a mí? ¡Derrotado, aplastado, roto y solo! ¡Pobrecito Plankton, eh! ¡Oh, no seas tan duro contigo mismo, Plankton! ¿Estás segura que tus planes malvados llegan a tener éxito en algún momento? ¿De verdad piensas eso? ¡Claro! Y hasta entonces no tienes que estar solo. Tienes a seis amigos aquí mismo. ¿Los tengo? ¿Los tiene? Esperad, sé que Plankton ha nacido un cascarrayas hoy. Pero si volvemos a la espalda a nuestros amigos cuando tienen un mal día, ¿qué tipo de amigos somos? Hombre, amigo, amigo, yo no creo que sean. Puede que tengas razón. Vale, supongo que puedo terminar mi revista mañana. Hablaré sin pensar, te disculpas por eso. ¿Atención? Pues yo sigo queriendo pisotearlo. El señor Cangrejo es un poco... Ah, que supongo que no lo haré esta vez, por ti, chaval. Qué detalle. Pero más te vale salir ahí fuera y buscar el oro suficiente. ¿Tú qué dices, Plankton? ¿Quieres venir a jugar con nosotros? Creo que me gustaría. Me gustaría mucho. ¡Qué bonito! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Plankton Sheldon! ¡Toma ya! Hemos desbloqueado a Plankton. ¡Eso es misterioso! El misterioso era Plankton. Pues jugaremos con Plankton, pero eso será en el siguiente vídeo. Porque este... ¡Se acaba ya! ¡Adiós, hábitos, hasta el próximo vídeo! Por fin llega el segundo libro de las aventuras de Dani Yevan. Ya lo puedes encontrar online, en librerías y en grandes superficies. Completa tu colección. ¡Gracias!